Transmitir el mensaje de Dios a los pequeños es el objetivo de la infancia misionera y en la diócesis de San Isidro del General. Existen cinco grupos ubicados en diferentes localidades de la zona sur del país. Por ejemplo, uno de los grupos de la parroquia San Isidro Labrador se reúne cada semana en las aulas de catequesis en San Isidro del General. Quienes forman parte se sienten muy complacidos. La infancia es los que ayudamos a los niños a saber sobre Jesús y ayudamos también a que los niños aprendan a ayudar y a servir a Dios. ¿Y a usted en qué le ha servido estar aquí? Más fe. ¿Y usted ayuda a muchos chiquitos? Sí. ¿Cómo los ayuda? Como hacemos manualidades para expresar sobre Dios también y nosotros los animadores los ayudamos a ellos. Más de Dios y cosas de Dios. Tengo entendido que aquí aprenden a ayudarse entre ustedes mismos. Ajá. ¿Y cómo le ayuda a usted a sus compañeros? Yo le ayudo compartiendo, ayudándoles a algunas cosas, prestándoles a otras cosas. He aprendido a compartir, hablamos cosas sobre Dios, entre otros. ¿Y le gusta venir? Sí, claro. ¿Por qué? Porque aquí aprendo más de Dios y conozco más de Él, puedo saber muchas cosas de Él. Se trabaja con la Escuela con Jesús, que comprende diferentes módulos. Trabajamos en tres maneras. En la parte vivencial, vamos con los chicos al hogar de ancianos, vamos a repartir volantes sobre Jesús y María, sobre qué es misionar, sobre qué es infancia también, al parque. Hemos ido a San José, a encuentros nacionales de infancia, ellos comparten con otros niños, otras niñas. Vamos próximamente a un convento, estamos, si Dios quiere, el otro mes, vamos a ir ahí a compartir con otros niños también. Trabajamos también, trabajamos también teóricamente, estudiamos la palabra de Dios, citas bíblicas, como lo teórico, digamos. Y también muy dinámico, los encuentros son muy dinámicos, siempre es a través del juego, siempre son muy creativos para que ellos lo comprendan de una mejor manera. Le hablamos como en el lenguaje que ellos hablan. ¿Verdad? Hablan. Trata de trabajar con grupitos fermento, no son un montón de grupos, en este momento tenemos estos niños que están en este grupito, más otro grupito que existe en la Unita, eso a nivel de la parroquia. A nivel de la diócesis tenemos otros grupos que también se están trabajando, hay más o menos cinco grupos. ¿Quiénes pueden formar parte? Abarcan niños de toda edad hasta los 14 años, con ellos se lleva un proceso en etapas que va acompañado de la entrega de diferentes insignias, como se vio en algunos niños que usaban la pañoleta, y van caminando en un proceso que los lleva a la maduración de la fe y sobre todo a la maduración del compromiso misionero con la Iglesia Universal. En este momento pues estamos tratando de motivar a todas las personas que quieran colaborar con la obra, ya sea como animadores misioneros, en la parte de coordinación o también a los padres de familia que quieran integrar a sus niños a la obra de la infancia misionera, en cualquier parte de las diócesis. Quienes estén interesados en que sus hijos formen parte de la infancia misionera pueden acercarse a la oficina parroquial.